Buenas tardes, tres grandes creadores. Es un privilegio para mí estar sentado con un mexicano, Guillermo Arriaga, con un peruano español y con un español de todas partes también. Español mexicano, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y a mí me gustaría, antes de meternos, digamos, en lo que ustedes mismos crean, lo que para ustedes significó cuando empezaba la vida la experiencia de la radio. Esos que decía Andrés Cardó, the old radio days, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la radio? Empezamos con Mario. Venga. Pues para mí, un modus vivendi, yo comencé a trabajar en la radio cuando era todavía estudiante universitario. Conocí el mundo, digamos, interior, privado, fascinante de la radio. Trabajé como periodista, pero vi todas las otras facetas de la radio. Y luego en Francia trabajé más de seis años en la radio, lo que se llamaba entonces la radio televisión francesa. También como periodista. Así que el mundo de la radio lo conocí no solo desde afuera como oyente, sino también desde adentro, ¿no? Y tú, Arturo, tú has trabajado en la radio, has hecho un programa en Radio Nacional, que es un trasunto de tu propia narrativa. ¿Cómo fue la radio para ti, digamos, en tus años de formación? Pues está vinculada a toda mi infancia porque, ten en cuenta, yo la televisión la conozco con 12 años y entonces hasta entonces era radio en mi casa y en donde yo vivía. Entonces, la radio, recuerdo, las chicas que trabajaban en casa, o mi madre, o mi abuela, o mis tías, consiguen estar escuchando, amarrosa, escuchando las radionovelas de entonces. Siempre recuerdo, el día que conocía a Juana Ginzo, le dije, o tú eres la novia de Diego Valor. Para mí eso era... Entonces, todos esos folletines radiofónicos están en mi imaginación, en mi primera formación como lector y como oyente. O sea, estoy muy vinculado a la radio en ese sentido desde el principio, desde muy pequeño. Para mí una radionovela es volver a la infancia, a los juegos de jardín y escuchando la radio en la cocina o en el salón con las amarrosas de Guillermo Sautier, Casaseca. Y Rafael Barón. Rafael Barón, sí. Y tú, Guillermo, la radio mexicana es una radio extraordinaria, de una enorme animación. ¿Cómo te animó a ti la radio? Mira, primero, unos cubanos, tres patines. No sé si alguien lo escuchó alguna vez acá, con Mananina y una serie de personajes que escuchábamos. Era una serie sobre alguien que siempre era demandado y se la pasaba en frente a abogados, se llamaba Tres Patines. Luego, Calimán, una radionovela mexicana que comentábamos hace rato. Y luego yo también empecé a trabajar en radio. Yo a los 21 años empecé a trabajar en... Primero haciendo lo que se llama las plataformas creativas. Yo tenía que crearle una imagen a una estación de radio, crear los promocionales, crear los apoyos. Luego empecé a producir radio. Produje un programa que se llama De Amiga a Amiga con Silvia Derbez, madre del actor Eugenio Derbez. Famosa actriz del cine mexicano. ¿Qué hay de bueno con Carlos E. Ferramírez? Frecuencia Deportiva. Entonces, también al igual que Mario, yo hice radio. Y ahora me siento muy contento de dirigir una película sin cámara. ¿Y cómo es esa experiencia? Pues mira, es tratar de crear toda una serie de imágenes en la mente del espectador con el gran trabajo que ha hecho Arturo. Muy divertido. De una cosa muy trágica para mi país, que es el narco. Tan trágica es que ya se hizo absurda. La violencia tiene ciertos niveles que, una vez rebasados, ya no hay manera de tomarla en serio. ¿Por qué? Porque ya llegó al colmo de los colmos. Entonces, me siento muy orgulloso, repito, de dirigir esta película sin cámara. ¿Y cómo es escribir una película sin imágenes, Arturo? Bueno, no es difícil, porque en realidad somos novelistas. Y bueno, los tres lo somos. Y es contar una novela de otra manera. Es más fácil, porque te ahorras las descripciones, vas más a los diálogos, más sintética. Entonces, bueno, en ese sentido es mucho más, corres más, alopas más, vas más a caballo, más rápido. Y en ese sentido es muy agradable. Y bueno, es una novela con poca descripción y mucho diálogo. Bueno, Rafael Ascona, el gran guionista español, decía que una imagen que tú pusieras o un adjetivo que tú pusieras era como un millón de dólares en el presupuesto de una película. Así que esa economía también la habrá tenido en cuenta Cardó para imaginar este proyecto, ¿no? Mario, están pensando, lo ha anunciado Rodicio y también Andrés Cardón, y de ello hablaste tanto con Cardó como con Vicente Jiménez en Estados Unidos. En la tía Julia y el escribidor, que es un monumento a la radio y a la radio de la que aquí, en cierto modo, habló antes Ángeles Afuera. Cuéntanos, ¿cómo era esa radio que tú concebiste con palabras? Bueno, esa radio pues estaba en pleno esplendor en esa época, en el Perú no había llegado todavía a la televisión. Y yo creo que era el gran entretenimiento popular, y no solamente popular, porque la elite misma pues seguía los programas de radio y seguía las radionovelas. Yo recuerdo sobre todo el caso de una radionovela que fue inmensamente popular, no solo en el Perú, sino en toda América Latina. Era de origen cubano y se llamaba El Derecho de Nacer. No sé si llegó a España. Llegó, llegó, llegó. Llegó a España. Bueno, en el caso del Perú fue tan inmensamente popular y la gente llegó a confundir tanto la ficción con la realidad, que al malo de la telenovela, que era un actor peruano que se llamaba, sin mal no recuerdo, Alberto Limonda, lo esperaron en la puerta de la radio y lo golpearon por lo malo que era en la ficción. Se decía del dictador de turno del Perú en esa época, el general Odría, que suspendía los consejos de ministros para ver los capítulos del derecho de nacer. A ese extremo de popularidad llegó. Y efectivamente, La Tía Joya y el Escribidor es una novela que escribí yo a base de recuerdos, de imágenes que tenía de mi paso por la radio peruana. La imagen, sobre todo, de un escritor de radio y teatros, un personaje que pasa a ser el personaje principal de la novela y que está, bueno, algo desfigurado, como siempre ocurre en las novelas, pero que tiene un modelo real. Un personaje boliviano que escribía, que era una máquina de fabricar, de producir radionovelas, radionovelas que no solo escribía, sino que también interpretaba en el papel del actor principal y dirigía. Era una máquina de producir ficciones realmente para la radio. Ahora, la radio, y esta consideración es para los tres, la radio es un territorio de ficción absoluta porque tú te estás creyendo muchísimas cosas que ocurren en el estudio o en la grabación y lo que está ocurriendo en el propio lugar de grabación tiene que ver más con la realidad. La fantasía que desata la radio es extraordinaria, ¿eh, Guillermo? Mira, yo creo que el radio tiene muchas posibilidades porque la imaginación no está tan constreñida por lo que tú le estás presentando en tus imágenes. Es un poco como la novela, en que con el audio, los silencios, los efectos de sonido, estás creando tú el propio mundo que estás escuchando. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en un proyecto que hice, quise, intenté ver cómo reaccionaba el público si rompíamos huesos de pollo detrás. Entonces, constantemente estábamos rompiendo huesos de pollo mientras grabábamos y la gente se sentía rara. Los oyentes decían que algo raro estaba pasando y no lo identificaban porque lo hacíamos de una manera muy leve. Entonces, era algo como muy alegre, pero estábamos rompiendo estos huesos. Y fue un efecto que ayudó a que el espectador creara una imagen, el oyente, perdón, el espectador creara una imagen contradictoria. Es un espectáculo, además, siendo sonoro, es un espectáculo tan sensorial. Uno llega a identificarse con los animales, con los árboles. Entonces, todo lo que te cuentan parece humano en la radio. Efectivamente, yo creo que la radio tiene un poder de su gestión extraordinario. Y es que, digamos, tú oyes, pero tú tienes que participar de una manera muy activa para redondear el espectáculo. Tienes que imaginarlo, tienes que dar cara, cuerpo, escenario a lo que estás oyendo. Entonces, el espectador de radionovelas no es un espectador puramente pasivo, que creo que ocurre en el caso de la televisión, sobre todo, porque tiene que activamente participar de tal manera que la ficción se complete. Eso, en ese sentido, Arturo, es la lectura perfecta. Es decir, la lectura, gracias a la lectura, uno imagina. La radio te lleva a imaginar. Es que, claro, no hay dos libros iguales, no hay dos lectores iguales. Cada lector construye su propio libro al leerlo. Y con la radionovela pasa lo mismo. La radionovela deja un gran espacio para que el lector lo rellene con su imaginación, que rellene la línea de puntos. Pero la radionovela, además, lo puede orientar. Una radionovela inteligentemente realizada, con las voces adecuadas, sugiere al lector puertas magníficas por las que meterse, que se enamore de voces, que deteste a otros. Entonces, digamos que, sin llegar a la evidencia del audiovisual, sugiere lo bastante, pero al mismo tiempo deja mucho espacio libre para el espectador, para el oyente. Y eso es lo magnífico, que cada oyente pueda hacer su propio personaje, imaginar al galán, al malvado, a la chica, a la huerfanita, todo eso, al narco, a lo que sea. Y, en ese sentido, es muy interactiva la radio. Eso es lo magnífico que tiene. Y este es un paso, digamos, de la radio de siempre a un nuevo, no sé cómo lo llamó Vicente, nos lleva a una conexión emocional con la radio de siempre, este proyecto que se está presentando hoy. Ustedes son oyentes de radio, como todo el mundo, es una, digamos, es una costumbre arraigada ya para siempre en nosotros, pero esta es una manera de devolvernos la radio de siempre con formatos nuevos y con posibilidades nuevas. Tú eres un autor global, por decirlo, como lo decíamos en Alfaguara, en un tiempo, has escrito La Reina del Sur, has escrito El Tango de la Guardia Vieja, Mario Vargas Llosa ha escrito Desde la Fiesta del Chivo a las travesuras de La Niña Mala, Las Cinco Esquinas, va de país en país, aunque siempre tiene su raíz en Perú, y tú eres un autor de textos globales, porque vemos tus películas, las volvemos a ver, vemos tus textos o leemos tus textos, y este es un proyecto que ahora también es global, como ustedes mismos. Es, digamos, el primer proyecto global de narrativa que se ha hecho en radio en el mundo de habla española. ¿Qué significa esto para creadores como ustedes? Para creadores que quieren, obviamente, público. Mira, yo creo que la oportunidad de llegar en cualquier momento a cualquier público siempre es muy seductor para un creador. El radio, de alguna manera, si no llegabas de una a dos, ya no podías escuchar la radionovela o el programa, etcétera, etcétera. Aquí tienes la virtud, una, de que puede ser escuchada a cualquier hora, y, segunda, que llegas a un público que jamás he escuchado un formato de estos. Yo pienso en mis hijos, por ejemplo. Mis hijos no tienen idea de qué es una radionovela. Hay una curiosidad de entender qué es lo que está sucediendo en historias, en audio. Entonces, es interesante ver cómo una generación que sí crecimos con radionovelas, podemos compartir con jóvenes que no tienen idea una forma de contar historias. Tú, Mario, fuiste con García Márquez y con algunos otros escritores latinoamericanos, los que inauguraron, mediante el fenómeno del boom, esa literatura global que al mismo tiempo todos estábamos disfrutando. ¿Qué significa para un creador como tú esta oportunidad de que gentes de todas partes y de toda condición ahora tengan esta facilidad para acceder a ficciones como la tuya o como la de tus compañeros? Bueno, es algo que produce una especie de vértigo, ¿no? Porque se trata de unas ficciones que van a ser globales no solo en el sentido espacial, sino en el sentido temporal. Van a estar allí y tú puedes reactivarlas, actualizarlas en el momento en que tú quieras, cuando quieras y a través de cantidad de soportes. Es algo que desafía la noción misma de tiempo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Yo creo que es muy interesante, igualadoras, va a crear cada vez más un mundo unificado, un mundo con unos denominadores comunes que en el pasado parecían imposibles, el mundo estaba muy configurado dentro de culturas que eran bastante diferentes y a veces diametralmente diferentes unas de otras, pero con toda esta revolución tecnológica que crea un espacio único para los productos culturales, por ejemplo, pues creo que esas diferencias se van a ir adelgazando cada vez más, integrando las distintas culturas, marcadas, todas ellas, por esta revolución tecnológica que puede tener consecuencias, bueno, algunas positivas y algunas también seguramente muy negativas, ¿no? Como decía José María Pau, haciendo de cuervo, ¿no? Sí. De ladrón de contenido. Que tenemos, sobre eso mismo, y decir que tenemos un desafío interesante en lo que se refiere al trabajo de Guillermo y yo, y es que es una historia de un profesor español, de un filósofo que va al norte de México y que se ve envuelto en una trama medio trágica, cómica, surrealista, con un narco que digamos que se hace amigo de él, aunque a él no le interesa mucho ser amigo del narco. Pero es para un público muy amplio, no solamente mexicano ni español. Entonces, el lenguaje que estamos trabajando para nosotros es un desafío interesante, conseguir un lenguaje que sea al mismo tiempo mexicano del norte, ese español norteño tan brillante, tan creativo, tan potente, que hablan allí esa mezcla de inglés, de español, de tan, tan... Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo que sea entendible por un público no mexicano. Entonces, estamos trabajando... Y nosotros es una experiencia muy interesante, ¿verdad, Guillermo? Me gustaría que además que Guillermo hablara sobre eso, porque él es quien va, digamos, yo he creado la base, pero él es el especialista, es el que va a darle la forma lingüística adecuada. Y es un trabajo que me hubiera gustado grabarlo mientras lo hace, porque es interesantísimo lo que está haciendo. ¿Y acierta Arturo con el lenguaje? Sí, no, Arturo es alguien que conoce muy bien el país, conoce México, y él va a entender lo que le voy a decir. Guacha al guacho que entró a la guachandería y te fijas dónde se parqueó la troca, a dónde está la luz. Guacha al guacho, le llaman guachos a los soldados, que entró a la guachandería, la lavandería, te fijas dónde parqueó, dónde estacionó, la troca, la camioneta, dónde está la luz, que es donde está el semáforo. Es que hay una cosa maravillosa que es que además a Mario le encanta también. Y es que, claro, hay una franja de población que es analfabeta. Y entonces, claro, pero al mismo tiempo están oyendo hablar inglés y en mexicano. Entonces, claro, esa mezcla del español, del inglés y la osadía del ignorante, el que se atreve con cualquier cosa a anglicizar, a castellanizar, que sale una lengua que Elmer Mendoza la ha llevado por escrito maravillosamente, tan potente, tan brillante, tan divertida, tan imaginativa, que es fascinante. Bueno, estamos ahí trabajando en ese requisito. ¿Y quién pone más? ¿Cómo que quién pone más? Nosotros somos gallinas. No, no, digo, yo trato de ser muy respetuoso del trabajo de Arturo. Arturo y Mario, quiero decir que es un honor estar en el mismo proyecto con ustedes. Tuve ya la fortuna de alguna vez presentar un libro de ambos, Territorio Comanche y Arturo. Hace 22 años. Y como El pez en el agua, hace muchos años. Qué gran libro, El pez en el agua y Territorio Comanche también. Sí, claro. Entonces, me siento muy honrado de estar con ellos. Yo, obviamente, respeto el trabajo de Arturo. Va a ser divertido. Yo viajo mucho a la frontera de México con Texas. La conozco perfectamente. Conozco a los narcos de la región. Conozco lo peligroso que es ahí. Conozco el absurdo y conozco lo terrible de la violencia. La violencia mexicana sí es escalofriante. Y dentro de eso, escalofriante, Arturo ha tratado de darle un cariz de ironía. Porque no hay otra forma de enfrentarnos a esto. Si no usas la ironía, no hay manera de sobrevivir. Si no usas un poco el humor del absurdo, te mueres. Es que la violencia también es surrealista a veces. Es completamente surrealista. Y los motivos por los cuales alguien mata a otro en México. Me decía un amigo mío, actor muy famoso, no voy a decir su nombre. Que una vez lo querían matar en un antro porque un narco dijo, ah, está muy guapo, mátalo, dale piso. Y el tipo, pero ¿por qué me van a matar? Tú dale piso. Dale piso, dale fierro. Dale piso. Ahora, no hay en tus novelas tantas, digamos, palabras imposibles de entender como en las que ellos han dicho ahora, ¿no? En el Perú, como en todas partes, hay las jergas sectoriales que llegan a ser completamente indescifrables. Eso lo tienen en cuenta ustedes a la hora de este proyecto global. Es decir, ¿hay que tener en cuenta las diferencias lingüísticas o hay un español que se puede entender en todas partes? Mario. Hombre, yo creo que la riqueza del español y precisamente la cantidad de afluentes que llegan al español te permite variaciones enormemente, digamos, sutiles. Al mismo tiempo, yo creo que, digamos, un escritor tiene como la obligación moral de no sucumbir al puro pintoresquismo. Digamos, lo que debe prevalecer en una historia es la historia y no ciertos modismos, cierto color local, lingüístico, que yo creo que eso al final mata la ficción y convierte a la ficción en una especie de escaparate lingüístico. Es algo que a mí siempre me horrorizó. Y creo que hay toda una generación de escritores latinoamericanos a la que yo pertenezco que vio con horror lo que fue esa explotación del color local que convirtió, por ejemplo, a la literatura costumbrista, indigenista, en una literatura que era para públicos absolutamente diminutos porque para quien no conociera, digamos, directamente ese vocabulario resultaba simplemente incomprensible. Hay, de todas formas, un factor importante. Evidentemente, el vocabulario, la jerga específica, es incomprensible salvo por quienes estén en ese territorio, en ese sector. Pero hay un factor muy importante que tenemos, y sobre todo en este proyecto, en este proyecto donde de verdad se va a notar, y es que el español, que hablamos en España, hablamos solamente 50 millones de españoles. Pero hay otros 450 millones de hispanohablantes que hablan español también, y es un español que no siempre coincide con este. Entonces, tan español es aquel como este. Entonces, justamente la cuestión está en que aquel español y este español sean el mismo español cuando trabajamos con ellos. Que apuntemos a 500 millones de hispanohablantes de una patria común que es el español con la bandera del Quijote como bandera, por ejemplo. Y eso es donde este proyecto nuestro se quiere mover. Es español para todos, para todos. Entonces, palabras mexicanas que son perfectamente convencidas por su contexto o peruanas son perfectamente engranables en el relato. Oye, se me estaba ocurriendo lo siguiente, para ustedes dos, y después terminamos con Mario Vargas y José. Bueno, tú estás acostumbrado a trabajar solo en tu biblioteca, aparte de la experiencia que tienes en la calle que luego te llevas a tu casa. Tú también eres un escritor, un guionista, un hombre que ha trabajado en esa soledad del estudio. ¿Cómo es ahora compartir experiencias para juntar en una historia común algo que se le ocurrió a otro, Guillermo? Mira, yo he tenido la fortuna de pertenecer a los dos medios. He sido un novelista, un escritor que trabaja por su propia cuenta, y he sido también director y productor de cine, donde están involucrados miles de personas. Entonces, a mí si algo me seduce de dirigir una película, no es el control creativo, sino la colaboración. La colaboración es muy seductora. El poder ver cómo alguien quiere llevar algo hacia algún punto y cómo juntos podemos llevar ese proyecto adelante, a mí en lo personal, me parece de lo más interesante que hay en un trabajo como el radio. Se basa en el respeto mutuo. Yo he leído a Guillermo, él me ha leído a mí, he seguido su trabajo en el cine como guionista y como autor y como todo, hasta como actor, cuando estaba así eso. He leído sus novelas de las primeras y entonces nos conocemos. Y entonces, bueno, pues trabajar es confiar uno en el otro. Cuando surgió la idea de la historia dijimos, ¿quién? Guillermo Arriaga, evidentemente, ¿no? Esto es Guillermo Arriaga. Pero bueno, yo sé que la historia, por eso yo le he dicho, ahora aquí tienes la historia, tú la vas a dirigir, ahora es tu responsabilidad, haz lo que quieras. Me ha preguntado, estamos hablando, pero él es el dueño de la historia ahora, digamos. Entonces, la palabra es respeto mutuo. Cuando hay respeto mutuo, cuando hay mutua admiración o mutuo respeto, todo funciona muy bien. Es como si él fuera la mamá y me está diciendo, ahora te toca cambiar los pañales. Es así, es así, es así. Bueno, Mario Barrellosa, seguro que no le gusta que se lo recuerde, pero él fue director de cine. Bueno, no eres mi amigo si lo recuerdas. Bueno, digamos que pudiste haber sido director de cine. Has hecho teatro, has escrito teatro, incluso lo has interpretado. Pero ahora una obra tuya tendrá acceso a la radio. No sé si es la primera experiencia, pero te gustaría, ya tienes en la cabeza, cuando te pregunte Cardó, que seguro que te lo pregunta a la peruana muy rápidamente, ¿quién podría ser el director? Incluso voces, es decir, ¿cómo concibes tú esa historia en la radio? ¿Cómo esa historia de la radio vuelve a la radio? Mira, lo único que tengo claro, no quién podría ser el director, seguramente hay muchos buenos directores para hacer una radionovela de esa novela, pero lo que es seguro es que yo no seré el guionista. Mira, cuando lo oía hablar a Guillermo, yo decía, escribir yo una historia colaborando con otra persona, y se me pusieron los pelos de punta. Me parece absolutamente inconcebible. Yo no podría escribir una novela en colaboración con otra persona. Para mí, escribir una historia, pues una novela es un trabajo tan absolutamente personal. Necesito encerrarme conmigo mismo, explorar mi propia intimidad, que es la fuente más rica, digamos, de sugestiones para la historia, que creo que sería imposible compartir esa intimidad con nadie. Ahora, después estaba pensando yo que efectivamente yo he escrito teatro, y en el teatro, aunque tú no, digamos, compartas la tarea de escribir una obra con otra persona, es inevitable que al convertirse en espectáculo, esa obra tenga modificaciones. El hecho de convertirse en un espectáculo, pues, exige cortes, exige añadidos, que son absolutamente inevitables, porque una historia escrita para el teatro se realiza realmente solo cuando está en un escenario y encarnada en actores. Y eso sí exige una colaboración que es absolutamente inevitable. Entonces, sí, yo creo que hay ciertos géneros en los que la colaboración es perfectamente posible. Pero en la novela, propiamente, para mí sería inconcebible imaginar una novela escrita a cuatro o a seis manos o a ocho manos. Para ninguno de nosotros. Para ninguno. Sin embargo, la radio es una gran ilusión colectiva. Soy testigo privilegiado del enorme entusiasmo que han puesto los compañeros que han hablado y otros muchos que están detrás de este proyecto. Todo empezó contigo, ¿eh? Tú no liaste a todos al principio, tú eres el principal liante de todo. Yo soy un periodista ahora. Y a mí me gustaría, emocionadamente, porque yo soy hijo de la radio, aprendí a leer con la radio, me emociona muchísimo que ahora muchísima gente de habla española se emocione con las historias que ustedes van a contar. Gracias y enhorabuena a los compañeros. Gracias. 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 Gracias.